Los perros pitbull son perros que no pasan desapercibidos debido a sus principales características, pues son de tamaño medio y con pelo corto, y tienen diferente color de pelaje, por eso en el video de hoy les traigo 10 colores de pelaje de perros pitbull. Número 1. Pitbull rojo. Se conocen como pitbull nariz roja aquellos que tienen un color rojizo en todo su pelaje, destacado por su nariz, que, si bien no es de color rojo, si es de un particular tono entre marrón y rosa. Número 2. Pitbull azul. E y pitbull de nariz azul son por su parte de un color azulado, más identificado como grisáceos, con un tono brillante, tanto su pelaje como su nariz. Uno de los más codiciados entre los amantes de estos perros. Al igual que con los perros nariz roja, la mancha en el pecho va hasta su cuello, y es de color blanco. A veces con una mínima o nula presencia de la misma. Número 3. Pitbull marrón azulado. Los blues aún se consideran de hecho como los hermanos de los pitbull blue no sé, porque comparten el azul, solo que en este caso, lo que sucede es que su color marrón se diluye con el mismo, quedando un color marrón azulado. Número 4. Pitbull atigrado. Es una forma de llamar a los pitbull que tienen en su pelaje dos colores, pero dispuestos en patrones similares a lo de los felinos como lo son los tigres, de color marrón oscuro y caramelo o un marrón más claro. Número 5. Pitbull negro. El color negro en los pitbull no es tan frecuente, aún así, estos presentan dicha tonalidad predominante en gran parte del pelaje, acompañado de blanco desde el pecho hasta el rostro, incluso en sus patas. Número 6. Pitbull blanco. Este es uno de los casos más curiosos de estos perros, ya que estamos hablando de una imagen unicolor, que se ve en menor medida que otros colores de pitbull, por lo que para muchos es más fascinante. Número 7. Pitbull chocolate. Su color es de un distintivo tono chocolate, diferente al color marrón común por ser más intenso, y de igual manera más brillante. Con manchas blancas que identifican bien a los pitbull en general. Número 8. Pitbull tricolor. Tal como su nombre no lo indica, estos pitbull cuentan con tres colores, algo poco común porque los pitbull suelen ser bicolores, combinando tonos como el marrón o café, así como gris y blanco. Número 9. Pitbull amarillo. El color de estos pitbull es mucho más brillante que el de cualquier otro, a veces confundido con los de nariz roja, la diferencia de este en particular, es que el pelaje es de un marrón que se acercan al amarillo. Número 10. Pitbull moteado. Las manchas de estos canes están dispuestas de forma moteada en un color base que las hacen parecer manchas, pudiendo ser de diferentes tamaños y claro, colores, como por ejemplo blanco y negro, marrón y blanco, etc. Espero te haya gustado el video.